Voy a cortarle el paso, Fernelli. Cortes, dos patrónos. Cortes, dos. Me cansé de perseguir a mi mujer. Ay, van a pasarnos, Alina. ¡Mani, lárgate! Sigue con tu guerra y déjame en paz. No la voy a poder complacer, Alina. Porque la amo y siempre va a ser mía. ¡Váyase, Mani! ¿No se da cuenta que mi hija no quiere seguir con usted? ¡Usted cállese, vieja loca! ¿Qué ibas a hacer? ¿Qué? ¿Quieres disparar a mi mamá? ¡Maldito, loco! ¡Te odio, Mani! ¡Te odio! El amor y el odio es la misma cosa. ¡Usted me odia, Alina! ¡Yo la amo! Por favor, no nos hagan daño, ¿sí? No, estoy calmado, vieja loca. Estoy calmado. Sus palabras, su etiqueta, su protocolo, trágueselos. Tenemos problemas, patrón. ¿Qué hacemos? Yo creo que no podemos continuar. Esa gente debe estar en este momento investigando lo de la bomba y nosotros estamos armados hasta lo que entiendo. ¿Es verdad? Por favor, ayúdennos, señor. Señor, mi esposo nos está persiguiendo. Ayúdennos, por favor. Mi esposa la encuentro tarde o temprano, Fenel. Tarde o temprano. No, 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 no. ¡No, no, no, no! Gracias por ver el video.